¿Qué es la muñeira? Pero para otros sí que lo es. La muñeira que os traigo es a muñeira barcalesa, tiene dos partes y la primera parte o estribillo coincide en la voz de arriba y la voz de abajo en una sola voz y luego ya en la segunda parte es cuando se bifurcan y cada voz toma su camino. Bueno, en este caso es un poco indiferente las voces pero he tomado de referencia a la voz de abajo como primera voz, me gusta un poco más como suena. Entonces vamos a empezar con esa voz. ¡Gracias! Vale, pues comenzamos en esta misma parte que es en la que termina y vamos con ello. ¡Gracias! Segunda parte ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esta es la canción. Espero que os guste, que os sirva el vídeo y cualquier cosa dejadmela en los comentarios para poder mejorar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.